Hola a todos como están, bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. El día de hoy vamos a conocer esta herramienta llamada MiniTool Power Data Recovery. Es una herramienta que, como su nombre lo dice, nos permite recuperar archivos dañados o archivos borrados de nuestras memorias, discos duros o cualquier dispositivo de almacenamiento de una forma muy, muy sencilla. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, tenía mi memoria de la GoPro y se dañó y mis archivos se perdieron, no podía extraerlos y esta aplicación me ayudó a recuperarlos. Como ven, aquí tengo la memoria de mi GoPro, no tiene absolutamente ningún archivo. Vamos a darle aquí en escanear, que es la de GoPro. Va a empezar a hacer su procedimiento, aquí empieza a tener archivos perdidos. Ahorita va a empezar como a aumentar más la cantidad de archivos, ya llevamos nueve. Aquí nos empieza a marcar todos los archivos encontrados, pero bueno, a mí los que me preocupan más son los perdidos que estaban solamente desaparecidos desde mi USB. No podía visualizarlos. Entonces voy a darle aquí ya en pausar para no recuperar todos, porque ya los recuperé. Los archivos que recuperé están todos por acá. Aquí pueden ver todas las imágenes, era de un timelapse. Aquí se ve que fueron recuperados cada uno de estos. Son todas imágenes distintas. Y bueno, ahorita esto es para que vean cómo funcionan. Vamos a darle aquí en archivos perdidos. Vamos a recuperar los archivos RAW. Vamos a ir a esta carpeta, tenemos todos estos, vamos a darle elegir todo. Vamos a darle aquí en guardar. Seleccionamos dónde queremos que se guarde. Yo lo voy a mandar a mis imágenes. Vamos a dar aquí en aceptar. Y va a empezar la recuperación de nuestros archivos, que en esta carpeta fueron 35 archivos que recupero. Obviamente porque le di en pausar, pero si no hubieran sido como 2000 más o menos por el timelapse. Aquí vamos a darle en recuperados. Nos abre la carpeta de imágenes, archivos RAW. Y tenemos aquí nuestros 35 elementos ya salvados, recuperados, que podemos ver sin ningún problema. La verdad es que es una aplicación bastante útil, bastante buena. A mí en lo personal me ha salvado la vida, así que espero que a ustedes también les funcione. En la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan descargar la versión de prueba que nos ofrece el distribuidor o el creador de este software. Asimismo les dejo mi blog por si quieren checar cómo obtener la versión full de este programa. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. ¡Suscríbete al canal!